Cambiando un poco de tema, te quiero preguntar, como cineasta, Julio, ¿cómo ves el nuevo proyecto del polo audiovisual? ¿Le ves que tiene un buen futuro? No, no, yo creo que hay en primer lugar mucho ruido y pocas nueces, en serio. La presidenta aquí anunció, y vamos a lo serio. Que el cine sea declarado industria, más presupuesto para el cine y el desarrollo... Lo primero que se ha equiparado industria, yo creo que ya hay un error, fue mal asesorada la presidenta, y conceptualmente yo, lamento tener que citarme a mí, pero en el año 97 publiqué un libro sobre el tema, y le dedico un capítulo a decir, el cine es una industria. El cine produce un producto, produce un internegativo, que es una matriz, un bien de capital, que permite fabricar otros bienes, que son las copias que van a los cines, es una industria y produce bienes de capital, punto. No es que cuando decís equiparo, es que sé que es diferente, pero como soy bueno, lo igualo en sus consecuencias, en primer lugar. Segundo, ¿cuáles son las ventajas concretas que eso le da al cine en este momento? Yo creo que no hay ninguna así sólida. O sea que usted no ve más proyección a futuro con este proyecto. Yo no veo nada proyección a futuro, claro que no. Después, junto con ese decreto, sacó un decreto aumentando el subsidio en salas de cine de las películas. O sea, los topes de subsidio en salas de cine. Pero al tope llegan las películas muy taquilleras. Entonces, fue para beneficiar el subsidio que ayuda a las películas pequeñas, eso se llama en la jerga el subsidio por medios electrónicos, que es una cifra fija que tiene que ver con el costo medio que fija el instituto, que tiene la facultad de fijar, por según la ley de cine, el instituto dice que una película a costo medio vale tanto, y en proporción de eso se paga los límites del subsidio de medios electrónicos. Eso no fue tocado. O sea, el subsidio para las pequeñas películas no fue tocado. Se mantiene bajo y no hubo inflación para eso, que es en broma en los pequeños productores. El subsidio para las películas, para la taquilla, para los que llegan al tope, llegan al tope las películas del señor Suárez, u otras grandes producciones, pero no el grueso de las producciones nacionales, que tienen problemas con la sala, que el instituto no lo defiende frente a la sala. Entonces, es un disparate. Eso fue un verdadero agravio. Y esto firmó la presidenta. Sí, hubo varios directores que elogiaron y hay nombres que por ahí son recurrentes. Se me ocurre el nombre de la ex esposa del ministro de Cultura, del secretario de Cultura, Jorge Cosia, Paula De Luque. ¿Cree que también hay por ahí cierto amiguismo en estas cuestiones para la hora de encarar proyectos muy importantes en el gobierno nacional? No, hombre, hay amiguismo, ¿no? Pero malo que estén las instituciones. En fin, yo estoy alejado del día a día del Instituto Pebeo, de las grandes líneas. Sé que este decreto del subsidio es una engaña pichanga para favorecer a los más fuertes. Pero además quiero señalar y difundir una grave irregularidad que hizo el Instituto para beneficiar al señor Suárez y las grandes películas. Ustedes saben que la película terminada hay que presentarla, calificar, a ver si merece subsidio o no. Y se presenta y a partir de ese momento tiene derecho al subsidio por espectador. Muy bien. Cuando la presentan a calificar, al ponerle la fecha, se cristaliza el régimen jurídico que tiene y el tope que tiene. Entonces el Instituto inventó una calificación provisoria. Mientras tramitamos el aumento, se estrenó y después se dio la calificación definitiva con efectos retroactivos para que el señor Suárez pueda tener un tope de subsidio mayor al que tenía cuando estrenó la película. Totalmente irregular. No existe la calificación provisoria. Es un invento en el Instituto de Cine para beneficiarlo al señor Suárez. Bueno, terminemos con los negocios de los grandes acá y de los pícaros y de apañarlos con estas medidas irregulares. Y yo no sé si no es delictual, pero bueno, eso habría que... Más complejo. Julio, por último, acá un oyente nos pregunta sobre los cursos que dan los martes para debatir con opositores. ¿Quiere comentar algo a los oyentes? ¿Los cursos nuestros? Los cursos de los martes, sí. Bueno, no, que realmente yo, nuestro departamento de comunicación armó esos cursos y se difunden y participa mucha gente y los invito a ustedes a sumarse. Bien, bueno. Bueno, entonces ahí está la invitación. Muchas gracias por estos minutos, Julio. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Era Julio Raffo, presidente del bloque Proyecto Sur en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.